El tratamiento consiste en introducir en el paciente por cada kilo de peso un millón de células madre de una persona sana que no ha pasado la enfermedad. Lo han probado en 13 pacientes de riesgo y muy graves con ventilación mecánica y han reducido del 85 al 15% la mortalidad. Es una inyección intravenosa, te metes en el pulmón y las dejas en el pulmón, digamos, 100 millones de células. De los 13 pacientes, 11 salieron adelante. Estas células madre tienen propiedades antiinflamatorias, ayudan a la regeneración de los tejidos y evitan el avance de las complicaciones. Además, no generan reacciones adversas. No es un antiviral, no estamos curando la enfermedad, lo que estamos es tratando las complicaciones. Bernat Soria es uno de los principales investigadores del estudio publicado en la prestigiosa revista The Lancet. Participan seis hospitales y seis universidades españolas. Para que se generalice su uso, hay que hacer más estudios clínicos e invertir. Si usted me asegura que hay financiación, cosa que no tenemos asegurada, y que el equipo es tan bueno como el que tenemos en España, pues estamos hablando de dos meses, de tres meses. Y luego ya tendríamos el tema de la producción. El próximo objetivo es analizar cómo funciona este tratamiento en etapas más tempranas de la enfermedad, para evitar consecuencias como el ingreso en UCI o la muerte.